hola gente bonita bienvenidos a mi canal nuevamente el día de hoy les quiero platicar acerca de la menstruación durante el mes del ramadán o generalmente en el islam entonces bueno aquí estoy con mi super hijab es un hijab para la oración el día de hoy es la noche número 27 del mes del ramadán así que como ya les había hablado en el vídeo anterior en el en vivo puede ser más probable que hoy sea la noche del decreto así que la mayoría de los musulmanes nos quedamos despiertos hasta la hora del fallar que sería alrededor de las 4 de la mañana así que vamos a pasar toda la noche como en oración en súplicas rezando porque es la noche que como les comenté en el vídeo pasado podemos cambiar nuestro destino entonces por ejemplo en esta noche no qué hacer si tienes el periodo estás en la menstruación este bueno hay ciertas restricciones obviamente como por ejemplo una mujer con el periodo no puede ayudar no puede obviamente hacer la oración algunos se preguntarán este por qué entonces de que algunos de ustedes tienen esa pregunta no porque algunos lo ven como machista como que la mujer no puede hacer la oración de la administración que está impura que no sé bueno hay un montón de ideas por ahí por ejemplo que hay muchas ideas que las mujeres no podemos ir a las mezquitas durante la menstruación bueno quiero como que aclarar todo esto y también darles como que en verdad que podemos hacer las mujeres en el periodo durante el ramadán para que tengamos como las buenas obras acumuladas aunque no hagamos la oración entonces bueno está con esto el periodo menstrual le pasa a todas las mujeres y generalmente las mujeres musulmanas en el mes de ramadán al menos una vez van a tener el periodo ya sea en el principio de ramadán o mediados al final cada mujer diferente tiene diferentes ciclos menstruales pero obviamente pues sí a cada una les va a llegar su periodo entonces que pueden hacer en ese tiempo que es ahora qué es lo que la gente piensa que es lo que es la realidad entonces bueno vamos a empezar con la oración sí bueno efectivamente cuando la mujer está en el periodo no puede hacer la oración pero no eso eso no quiere decir que uno está como alejado de dios que es algo malo para nosotras o que dios no nos va a perdonar la oración o cosas por el estilo al contrario está perdonada para la mujer la oración durante esos días no es que como que está prohibido rezar no más bien está perdonada tu oración durante esos días sí porque son días que muchas mujeres tal vez no les afecte o no tengan como síntomas hay mujeres que les afecta mucho que están tumbadas en la cama los dos tres días cuatro días entonces obviamente dios nos conoce más y dios nos dio esos días como de descanso más bien o sea no es son días como castigo no es un castigo más bien son es un descanso para nosotras las mujeres que están están menstruando obviamente tampoco pueden hacer el ayuno entonces obviamente como les dije de la oración o sea el ayuno ya es algo difícil pues no es algo fácil claro claramente se hace más fácil con los días cuando te vas acostumbrando pero si se lleva un buen una buena cantidad de energía cuerpo este de parte de salud muchas personas se marean muchas personas se sienten mal entonces imagínense agregarle el ayuno a la menstruación eso ya haría la mujer algo más difícil yo creo que si el ayuno fuera forzoso en la mujer aunque esté menstruando yo creo que si ya sabes qué que machista no porque la mujer va a tener que batallar un doble sí para lograr este su perdón o lograr las buenas obras que quiere este mes pero sin embargo dios nos perdona el ayuno durante los días de menstruación más sin embargo la mujer menstruante tiene la obligación de cumplir esos días de ayuno después del ramadán entonces eso puede ser antes del próximo ramadán o sea tienes un año completamente para completar esos días y no tienen que ser como que corriditos puede ser lo cada lunes de cada mes hasta completarlo así entonces no es generalmente como que así es un castigo no o sea es un perdón durante ese tiempo pero tienes que completarlo porque no fue como una restricción por cosas ajenas a ti no por ejemplo entonces obviamente por esa razón tienes que completarlo pero no es nada difícil y bueno al menos yo como musulmana y las mujeres musulmanas que conozco pues si este nos ponemos de hecho tristes cuando llega el periodo porque bueno efectivamente no podemos rezar claro que si pierdes en parte un pedacito de la religión de hecho en el islam dice eso más sin embargo dios no quiere que tú hagas algo que sea que te afecte en tu salud que te afecte a ti entonces la religión no vamos allá de tu salud por esa razón el día de la bueno durante la menstruación en el ramadán esos días de ayuno están perdonados las oraciones no se tienen que completar ningún otro día las oraciones esas están perdonadas ya o sea no tienes que tú hacer las oraciones después eso ya es distinto y bueno la otra cosa que les iba a comentar es de lo de ir a la mezquita bueno es preferible que la mujer se quede en casa obviamente en el islam dice que la mujer la oración de la mujer en casa tiene el mismo valor como si fuera la mezquita más sin embargo en el corán también dice que si la mujer quiere a las mezquitas pues no las detengas entonces no puedes como aunque sea en la noche así dice claramente aunque sea en la noche no detengas a la mujer ir a la mezquita entonces dices bueno eso es de ir a la mezquita pero y que si estoy menstruando bueno cuando estés menstruando no hay como una restricción de no ir a la mezquita pero si no bueno por ejemplo tienes que tomar como precauciones de no sentarte en el tapete donde las personas rezan este obviamente no manchar el piso porque tu sangre pues ese tiempo en esos días es sangre que va limpiando tu organismo entonces esa sangre que no es limpia si entonces este cuando y bueno yo cuando iba a la mezquita y estaba en un periodo lo que hacía es poner una silla y ya me sentía me sentaba en la silla y de ahí en más no hay ningún problema o sea no hay una restricción o prohibición de la mujer que vaya a la mezquita y que vaya menstruando pues tampoco hay otra prohibición en eso y bueno dices y que haría como que para compensar eso porque aún así en estos días por ejemplo yo que hoy es el día el bueno la noche número 27 del ramadán que es cuando las personas hacen sus oraciones y todo como que haría yo me quedaría sin hacer nada o no debería hacer nada perdería este día completamente pues no porque hay otras formas de adoración a dios aparte de la oración por ejemplo lo que yo no puedo hacer ahorita obviamente es la oración el ayuno y de ahí en más tocar el corán o sea no puedo agarrar el corán y tocarlo sin embargo si puedo leer el corán en la computadora o en el celular o sea no es necesariamente que tenga que abrir el corán corán para leerlo o sea ya hay como que en pdf ya hay en el celular una aplicación de páginas de internet con el corán y ahí si puedes leerlos puedes hacer tus pues leer el corán otra de las cosas que tú puedes hacer obviamente es la súplica la dua que es tu bueno pedir perdón a dios o pedir las cosas que tú quieras obviamente eso no está restringido lo puedes hacer y es válido y bueno qué más obviamente bueno les voy a mostrar una cosita que tengo esto se llama taz vi y con esto yo hago tíquer así que a qué me refiero con tíquer bueno aquí son 30 30 bolitas no 33 bolitas y aquí van 33 y luego de aquí y acá van 33 y luego de aquí y acá van 34 entonces en total son 100 bolitas y estas 100 bolitas yo voy a ir en silencio obviamente diciendo como gracias a dios 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 33 veces y luego voy a cam dios el majestuoso dios el majestuoso dios el majestuoso dios 33 veces, entonces tú las puedes hacer como que las bolitas que quieras, o sea, no está como que, esto no es como el Corán, lo puedes tocar, lo puedes usar, hay unos electrónicos también, eso también se puede, en mi celular también hay aplicaciones ya que le puedes ir picando, así que bueno, es esto, puedes hacer súplicas, puedes leer el Corán como les digo en el celular, en la computadora, o sea, no está restringido a, tienes que tocarlo para que sea válido, y bueno, de ahí en más hacer caridad, buenas obras durante este día, si puedes leer acerca de los profetas, o algo que tenga relación a la religión, pues también obviamente le va a agregar un plus a esta noche, por ejemplo, entonces no nada más es la oración, no nada más es el ayuno, hay otras cosas que están adheridas al mes del Ramadán, que bueno, en parte es la parte física, la parte psicológica, la parte espiritual, entonces hay que alimentar cada una de esas partes, y bueno, hoy es el día 27, el día de hoy me voy a poner a hacer, obviamente, mis oraciones y todo, espero que les haya gustado el vlog, ya sé que aparezca fantasmita, y a mí me gusta este porque es súper práctico para rezar, nada menos lo tengo y ya, o sea, bueno, ahorita traigo mi llame, después me alarga también, y traigo pantalonesito, pero obviamente esto es como el que tendrá un extra para hacer la oración, y obviamente para la oración de la mañana que me levanto como zombie, pues es como que lo ideal, pero bueno, espero que les haya gustado mucho, si no se ha suscrito, hágalo, y bueno, ya vean muchas sorpresas que vienen, los quiero mucho, hasta luego, bye. ¡Gracias!